Hola mis amores, bienvenidos a mi canal y yo soy Asmini. Hoy les tengo una reseña en los labiales de Kylie Cosmetics. Son sus lip kits de los labiales en mate y también sus glosses. Y bueno, si a ustedes les gustaría saber más sobre estos productos de labiales, solo sigan viendo. Voy a empezar con el producto que es mi favorito y esos son los glosses, que son estos tres. Solamente al momento ella tiene tres glosses y son en el color light, literally so cute. Y la verdad yo les tengo que decir que literally es mi favorito y es el que estoy usando ahorita. Y que siempre uso casi todos los días cuando quiero usar maquillaje muy bajito o lo que sea. Pero si me siguen en mis vlogs ya sabrán que este es el que siempre estoy usando. Pero sus glosses es lo que más me encanta de su línea. Honestamente nunca he encontrado un gloss que sea tan pigmentoso. Y también a la misma vez que sea muy cómodo, que no se sienta tan pegajoso. Ya ven que unos glosses hace que se pegue en tus labios demasiado y a mí eso me vuelve loca. Pero estos no para nada. Puedo estar hablando, estar cómoda con ellos. Sí se siente un poquito que lo tienes puesto, pero no tan cargado. Y como les digo, me encanta que son bien pigmentosos así para que los puedas usar solos. No tienes que estar usando otros productos para que se enseñe el color o resalte o lo que sea. Ya ven que unos glosses tienes que aplicarte un lip liner o si no es que a veces un labial. Y luego encima te pones el gloss. Bueno, estos no lo tienes que hacer. Ya solito se ve el color y es lo único que necesitas. Solamente este color, que es el color So Cute, sí tengo que usar un labial, un delineador de labios porque siento que está muy clarito para mí. Siento que este color va más con pieles muy claras que con las de morenas a más oscuras. Así que yo les recomiendo a las que tienen piel morena que este lo usen con un delineador de labios porque se va a mirar como que estuvieras los labios demasiado pálidos. Pero ya de ahí, yo siento que literalmente el que les digo que es mi favorito. Puede ir con varios tipos de pieles. La verdad, este siento que es uno de los que más se vende porque siento que es el color más hermoso. Y este que se llama Like es un poquito más oscuro. A mí, en lo personal, siento que es demasiado oscuro para un gloss. No sé ustedes, cada quien depende, ¿verdad? Pero para mí, en lo personal, siento que está un poquito muy oscuro. Solamente lo usaría por si algún día quisiera hacer algo como smoky o algo así, ¿verdad? Que en los labios no se miren tan pálidos. De todos modos, Like está hermoso. Pero sí, esos son los glosses. Ahora para platicarles acerca de los labiales en mate. Así que aquí están todos los colores. Honestamente, a mí me encantan los labiales en mate. Ya saben que eso es como lo que se está usando ahorita. Así que no me sorprendió que ella lo primero que iba a sacar eran labiales en mate. Para decirles honestamente, estos labiales son como cualquier otro labial en forma mate. Se seca igual, se quedan tus labios todo el día. No tienes que preocuparte si se te está quitando. En donde sí he notado que se me va quitando el labial es cuando estoy comiendo. Cada vez que como, tengo que revolver a reaplicarlo. Y no me molesta porque realmente en otros labiales en forma de mate siempre me pasa lo mismo igual. Especialmente cuando estoy comiendo cosas grasosas. Así que eso no me sorprende de estos que también hagan lo mismo. Pero ya de ahí son buenos. La verdad, honestamente, a mí me encantan muchísimo. Los colores están hermosos, los que ella escogió. Y aparte de eso, me encanta que vienen con sus delineadores de labios. Así que estos, todos vienen con así su delineador. Eso es algo que me gusta. No todos labiales en forma líquido vienen con su delineador. Así que honestamente, eso sí me gustó. Y también me encanta de que el precio no es tan caro. A mí se me hace un precio más o menos razonable. Porque recuerden que están recibiendo dos productos, que es el delineador y el labial. Así que para mí este precio sí se me hace más o menos adecuado. Los glosses también se me hacen un precio adecuado. Porque solamente, como les comentaba, solamente necesitas usar este solito. Y ya se enseñan tus labios. Así que no tienes que estar batallando con eso de que si vas a usar otro producto. No, ¿verdad? Una cosa mala que sí tengo que decir de los labiales en forma líquido. Uno es de que solamente necesitas usar una pasada, como que dice. Porque si empiezas a agregarle como dos o tres pasadas, al final va a ser un desastre. Se va a ver como que tus labios se están cayendo. Se empiezan a hacer así como que bolitas y se te empieza a quitar. Y se... No, va a ser un desastre. Y yo lo digo por experiencia porque yo lo hice. Y la primera vez me quedé muy decepcionada. Y me quedé, ¿qué es esto? Y ya luego supe que solamente tienes que usar una pasada de labial para que se mire bien. Es algo malo o algo bueno. No sé. Pero a veces muchos de los otros labiales también que son en forma líquido, que yo he tratado de otras compañías. Hacen lo mismo. Pero sí molesta eso de que pasa cuando quieres agregar más pasadas de labial. Que se te empieza a caer. Me encanta el packaging en que lo que viene, viene una cajita así con sus labios de Kylie. Y me encanta todo el detalle que tiene en la cajita. Siento que se hace ver diferente a los demás labiales, ¿verdad? Y aparte también en los glosses, no es igual, pero es casi similar con los detalles. Así que la pintura cayéndose. Y dice así en letras grandes Kylie. Ahora moviéndonos a los swatches, les voy a estar enseñando cómo se mira cada labial ya puesto. Y los colores y todo así. Así es que vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amores, ya con esto ya terminamos la reseña y los swatches. Así es que ojalá les haya encantado el video mis amores. Y les sirva si es que los quisieran comprar o no. Déjenme saber en los comentarios si ustedes creen que valen la pena comprarlos o no. Pero bueno mis amores, ya con eso las dejo. Muchas gracias por ver el día de hoy. Como siempre las amo y las miro en el próximo video. ¡Bye!